Música Hay en todos los salsares, mucha rosa y azucena Y también muchos canzares, ofrenda la noche buena Ofrenda la noche buena Hay en todos los salsares, mucha rosa y azucena Y también muchos canzares, ofrenda la noche buena Ofrenda la noche buena, los niños de la altura Por fin del cielo ha bajado, el Mesías prometido De los hombres deshumanos, que viva el niño Jesús Que esta niña nos ha dado Gloria a Dios en la santura Por fin del cielo ha bajado, el Mesías prometido De los hombres deshumanos, que viva el niño Jesús Que esta niña nos ha dado Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Música Los ángeles anunciaron la llegada del Mesías Y preciosas melodías, con los pastores cantaron Los ángeles anunciaron la llegada del Mesías Y preciosas melodías, con los pastores cantaron Por los pastores cantaron Por el Dios de la cantura Por el Dios de la cantura Por el Dios de la cantura ¡Viva el niño abierto! Se cumplió la profecía cuando nació el Redentor, Hermoso como una flor en los brazos de María. En los brazos de María. Se cumplió la profecía cuando nació el Redentor, Hermoso como una flor en los brazos de María. En los brazos de María. Por ellos en la pastura, por el intercero bajado, Hermesía prometido, el hombre de su mano. ¡Que viva el niño Jesús, que esta dicha nos ha dado! Por ellos en la pastura, por el intercero bajado, Hermesía prometido, el hombre de su mano. ¡Que viva el niño Jesús, que esta dicha nos ha dado! ¡Que viva, que viva! 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 ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva!